¿J Balvin le respondió a Faraón? ¿J Balvin le escribió algo a Faraón? Faraón no es J, soy yo respondiendo a mi ex, literalmente, a Re... Hola mis cielas, bienvenidos a un nuevo video en el canal Yo soy Mena, esto es Benantes y esto es un nuevo video Antes de empezar este video te recomiendo que le des un like, un like Un... un like, un like, un like Todo porque si le das un like vas a tener este año de buena suerte ¿Quién no quiere tener un 2022 con buena suerte? O sea, es lógica básica, matemática, a Re... ¿Qué tenía que ver matemática acá, señora? Bueno, nada, te pido eso, que le des like, que te suscribas Porque van a venir los mejores de los mejores videos diarios acá Comenten Faraón mis calzones y les doy un corazón, ¿te parece? Nada, comenten Y nada, siguen en mi Instagram, arroba soy Mena Andes Porque para ver qué estoy haciendo en este momento Tienes que seguir en mi Instagram Luego del canje gigante que acabo de hacer Empezamos con el hermoso, precioso, hermoso video No puedo creer que se hizo realidad Lo que supuse que iba a ser realidad Es que no se me cabe en la cabeza No me cabe, no me cabe en la cabeza Ni en la oreja, ni en el ojo, ni en la nariz No me cabe No puedo entender cómo se hizo realidad Lo que supuse que no se iba a ser realidad Residente sí le contestó a Faraón En el video anterior, por si no lo vieron Dejo el video anterior abajo en la cajita Y mi Instagram también está abajo en la cajita Bueno, en cuanto al video anterior yo dije que probablemente Pero como una broma, ¿no? Porque no había realidad Y en el momento que subo exactamente el video Creo que uno va a la esposa aproximadamente Residente le contestó a Faraón Y yo me quedo como que ¿Qué está pasando aquí? O sea, de verdad, no entendí ¿Qué pasó? Lo que pasa es que el video de Faraón Literalmente fue a tendencias Tendencias así Top, top, top Creo que Juan Guarnizo, el streamer Uno de los stream más conocidos de Latinoamérica Literalmente reaccionó a él Lo que pasa es que estaban esperando Una respuesta residente Por parte de J Balvin Y como no llegaba a esa respuesta residente Entonces alguien le hizo una respuesta residente Entonces fue como que La pregunta es ¿J Balvin le respondió a Faraón? ¿J Balvin le escribió algo a Faraón? Mmm, ni yo sé Pero vamos a ver acá qué pasa Literalmente ¿Cómo le puedo responder? Y yo que le tuiteo a la dispósito Que no me responde ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa, Lali? Ah, te amo Ah, tiraba eso No puedo creer que ahora los comerciantes Los periódicos peruanos agarren y hagan eso Cuando ni le bolan le daban a Love Shady Literalmente A ver, vamos a ver exactamente lo que le comentó Mmm Para esto La canción literalmente Igual como a 3, 4 Creo que ahorita es en 5 millones Si no me equivoco De hecho es su canción Va a ser su canción más vista Ah, va a ver 4.3 millones A la 33.3 mil vistas a la hora Es una locura eso Es una fucking locura Literalmente Faraón Love Shady hace el momento que subió la canción Publicó en Instagram De hecho vamos a entrar a su Instagram Faraón Love Shady soy yo respondiendo a mi ex Literalmente Ven, publicó como toda la gente hace ¿No? Este Este Videos como ya aparte de que Para promocionar su Instagram ¿Cuántos seguidores tiene? Casi un millón ¿Cuándo se llegó un millón? Te lo aseguro El millón De Faraón Publicó video El video De sus canciones Y resulta Ahora yo no encuentro la respuesta No sé qué pasó O fácil si está ahí Soy una pelotuda Y no lo busco bien Puede ser también Entonces dice Residente le responde a Faraón Amor Sombra Tras el lanzamiento De su nuevo single Rip Resentido Para empezar El nombre La creatividad Sí, sí Sí fluyó en la creatividad Al momento de hacer eso ¿No? El intérprete boricua Boricua era portoerqueño Sí, creo que sí, ¿no? Comentó en la última publicación Del rapero peruano Y le dedicó breve Pero sincero mensaje Para empezar El look de Faraón Me parece que es un marquetero Es el mejor marquetero del mundo Yo quiero ser marquetero La publicista De Faraón Me parece una locura Miren esto ¿Quién no llama la atención así? Parece vómito de Shrek Chicha morada Y blueberry Pinkberry O sea, es una locura Amo Amo su look Me voy a pintar Así Qué rubio No Siete colores Siete colores Bueno Esa es la voz Mientras de color Hasta que no Hasta que falte color ¿Y por qué? Claro O sea, he querido usar lentes Como todos los raperos Pero dijo No Yo soy único Inigualable Único y detergente Dijo Y agarró Y se vuelve una luna Me parece un crack Ese tío De verdad lo digo No estoy diciendo broma Tiene más creatividad Que Steve Jobs Con su second Ah, no Ahora barrea A Steve Jobs No, no Y dice Faraón Love Shady Logró captar la atención De Residente Claro Por tantas vistas Que tuvo claramente Y bueno Le escribió esto Básicamente A ver Entonces Faraón Como le decía Publicó un video ¿No? Y bueno Digamos que Entre tantos comentarios Residente El mismo René René Le puso Le comentó En Instagram Yo pensé que lo habían comentado En Youtube No Fue en Instagram Eres el mejor Soy tu fan Síguele metiéndole duro Y escribiendo O sea Literalmente La mejor Víbera del mundo Todo lo que no tuvo Con J Balvin Se lo dio Faraón La mejor positividad Y pasa en el mundo mundial No, no Y Faraón Yo lo tengo arriba Porque no puedo creerlo Lo que era Que es respondiendo a Residente Teniendo un ídolo Tipo No puedo creerlo Literalmente O sea Me parece una locura Después de lo que le escribió Residente Faraón le respondió Claramente Y dijo Residente Arroba Residente Resentido Digo Gracias Ya que llevaste Ya que llevas la R Espero tu respuesta No Este chico El publicista No sé si es el publicista O él Pero la verdad Que es un crack El community Te amo Así Cásate conmigo Te pido matrimonio Ahorita Cásate conmigo Publicista Community manager De Faraón Lo of Shitty Este Ya que llevas la R Quiere una respuesta O sea Faraón le pidió Una respuesta A Residente O sea Residente Le va a responder A Faraón Esa es la pregunta del mundo Residente Le responde a Faraón Que uno nunca sabe Fácil Es un rapcito No es que no le va a hacer Un rapcito Así Por intermedio Por intermedio No va a ser Así de fácil Porque ya Como que Dos Además que estaba peleando Con alguien que se dirá J Balvin José ¿Me entiendes? José O sea José No el de María María Jesús Más importante Este Esto se resuelve En la cabina Creo que Vi una respuesta Me parece que es fake No lo sé Porque no la estoy viendo De nuevo Pero le puso como Oh por Dios No puedo creerlo Es un chorro Guapo La nueva versión De De Faraón Lo shaming Por favor Así que no sé Básicamente Encontró Creo que la otra respuesta Que digo Supuestamente Creo que era fake Pero bueno Era como que Aunque no tengas mi nivel Le decía a Residente Como que Señora Cállese Tiene Grammys Así que eso ha sido todo Por hoy Yo soy Mena Esto es Mena Si no me emocionaste Este video Suscríbete Dale like Comenta lo que te dije Y no me emocionaste Este video Mañana Bye Tenía que hacerlo Perdón